listos para perder ¡Ah, venga! ¡Mi abuela pega más fuerte! ¡Eh, gane o pierda! ¡Seguro que vuestro chico no habrá trabajado tanto en su puta vida! ¡Vagueando como siempre, ¿verdad? ¡El blanquito va a caer! ¡Vamos, Vito! ¡Ponen su sitio a esos putos vagos! ¡Ahora, Vito! ¡Agárralo y no! ¡Es tu oportunidad! ¡Déjalo sin conocimiento! ¡El chaval tiene las mismas opciones de ganar que un hermano de Ostar a la presidencia! ¡Enorme, chaval! ¡Enorme! ¡Toma tu parte, Vito! ¡Te la has ganado! ¡Viene uno de los guardias! ¿Qué coño pasa? ¿Os estáis haciendo pajas? ¡Venga, Escaleta! ¡Tienes visita! ¡Hola, Vito! ¡Hola, Franny! ¿Qué tal? Estoy bien. Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás? Bueno... Tengo que contarte algo. Voy a casarme, Vito. ¡Oh, Madonna! ¡Es genial! Me debería haber pedido permiso, pero... Me alegro por ti. Vito, estás en la cárcel. ¡Mírate! ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón. No me des otro. Déjalo, ¿vale? Vito, ocurre otra cosa. Es mamá. ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito. Lleva así desde hace varias semanas y no mejora. Mira, Franny. Ve a casa de Joe. Me está guardando mi dinero. Llévala al mejor médico que encuentres. Y... Quédate el resto para tu boda. Vito... No, no, en serio. No voy a necesitarlo por ahora. Bueno, tengo que irme. Oye, mira, cuida de mamá. La quiero mucho. Lloré. Gracias, Vito. Adiós. ¡Vamos, escaleta! ¡Los baños no se van a limpiar solos! ¿Eres la nueva señora de la limpieza? ¡Sígueme! ¡Tienes! ¡Qué luz, carita! ¡Deprisa! ¡Callaos de una puta vez! ¡Oh, tranquilos! Solo repito un poco las cuerdas vocales. Como sigas. Yo sí que te voy a dar ejercicio. ¿Lo pillas? ¡Vale, vale! ¡Neduda panda de puntos! ¡Ve, pasa! ¡Sigue limpiando, si no! Parece que este sigue sucio. ¡Vuelve a limpiarlo! Vale, ya basta. Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas. ¡En marcha! ¡Escaleta, despelótate y aséate! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Moveos! Eh, Frankie. Tenemos un asuntillo del que ocuparnos. ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? ¡Claro que sí! ¡Divertíos, putos cabrones! Me gustan tus cicatrices, guapo. ¿Cómo te las hiciste? ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón. Has elegido el culo equivocado. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Tengo una idea mejor. Vete a dar por culo a tus colegas. Mejor aún. Vete tú a tomar por culo. Vale. Pues a la fuerza. Es hora de divertirse. Bailemos, encanto. Hazlo otra vez. Me estoy poniendo... Corre, John. No hay mucho tiempo. Joder. ¿Cómo se resiste? Ya. 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 ¡Eh, eh, eh! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Ya sabes de qué va esto. Oh, esto ha llegado hoy. Querrás leerlo. Es importante. ¡No, no, no, no! Mamá murió mientras Francesca me visitaba. En lugar de pagar un buen médico y un regalo de bodas, todo mi dinero se fue en un funeral. El señor Galante quiere hablar contigo. Acompáñame. Me alegro de verte. ¿Qué diablos ha pasado? Los irlandeses no querían pelear limpio. Un par de ellos atacaron ayer a Pepe. Fueron más de un par. Sí, vale, pero no vamos a dejarlo pasar. ¿Qué tienes pensado? Pepe lo tiene todo listo. Ha costado lo suyo, pero ahora mismo Neil está solo en el gimnasio. Los guardias tardarán lo suyo. Vas a darle una buena... ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr